Ya hablaste de mí, con copas de más Baby a las demás les importo como a ti Me hablaste de él, que no te lo da Te da pa' gastar y vuelves a mí Pensabas en el money pero eso no basta Decías que él era mejor que yo Ahora baby entendiste que el dinero se gasta Te diste cuenta como yo no hay dos Me hablas llorando en tu habitación Si dije te amo, ese no era yo No queda más flecha pa' tu corazón Ahora baby, te perdiste la opción Pensabas en el money pero eso no basta Mejor que yo Ahora baby entendiste que el dinero se gasta Te diste cuenta Haz tu amiga la que escribe diciendo que te olvidaste de mí Te ha mentido y no te dice que yo ya le di Si yo le di Pensabas en el money pero eso no basta Decías que él era mejor que yo Ahora baby entendiste que el dinero se gasta Te diste cuenta como yo no hay dos Me hablas llorando en tu habitación Si dije te amo, ese no era yo No queda más flecha pa' tu corazón Ahora baby Te perdiste la opción 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 ¡Gracias por ver el video!